Salón de Baila del Patio, en los órganos para bailar en Aguascalientes, Salón de Baila del Patio, con el cuerpo musical, 5 y más en el municipio de Villajarcía, Zagatecas. Yo hago un público el día de hoy, estamos en los Salón de Baila del Patio, hoy sábado 13 de julio del 2024. Yo hago un público lo que hago lo que es hoy, acuérdense, hay personas de otros países, de otros estados que me han hablado a mí, me han dicho a mí que yo soy un santo, pero ya hay personas de Aguascalientes o municipios que me han dicho a mí que yo soy un santo, que me han dicho a mí que yo soy un santo y hay personas que me han pedido la bendición. Yo hago un público el día de hoy, hoy sábado, en el mejor hogar para bailar. Hoy sábado 13 de julio del 2024. Acuérdense, espero en Dios que el licenciado Sergio de Julio Vargas ya me solucione y el robo que me hicieron hace más de 7 años. La culpable deلبure el robo es Nora Robartaba de Morena en Aguascalientes. Yo soy yo niña te prezo la voz, yo hago un poco lo que hago lo que yo soy. Yo niña te prezo la voz, que todo en mi vida hago algún coraje. Gracias a mi padre Dios. Dios de los santos, yo soy un santo Dejo doña de prensa Voy a la boca y le coloco a lo que yo soy Tras la tarde de ver Por la vida que tengo y espero en Dios Que el licenciado César de Hermana Vargas Llame a soluciones Y el robo que me hicieron Hace más de cien años Y la cual padre del robo Es Nora Rubarcaba, mis amigos Acuérdense Si alguien conoce a Nora Rubarcaba Son esas debilas, yo no había de prensa la voz Teníamos reuniones De morena En Aguascalientes Pero no queríamos nada Por Nora Rubarcaba Ah, por lo que se han muerto muchas personas De las reuniones Que teníamos Si alguien sabe hacer las cosas negativas Para que la gente se muera Es Nora Rubarcaba Nora Rubarcaba Se debe hacer las cosas para que la gente se muera Nora Rubarcaba Es la cual padre del robo Nora Rubarcaba Es la cual padre del robo, mis amigos Yo soy de una vez de prensa la voz Y espero en Dios Que el licenciado César de Hermana Vargas Llame a soluciones Que el robo lo más pronto posible Hace más de cien años Que me robaron, mis amigos Yo soy de una vez de prensa la voz Si alguien conoce al licenciado César de Hermana Vargas Soy su servidor Todo en mi vida Hago algo por alguien Yo nunca le he cobrado al licenciado Todo en mi vida Yo hago algo por alguien Y espero en Dios Que ella me solucione El robo Lo más pronto posible Yo soy de una vez de prensa la voz Y toda mi vida Hago algo por alguien Y espero en Dios Que ella me solucione El robo Lo más pronto posible Que el licenciado Sergio de Hermana Vargas Yo soy de una vez de prensa la voz Y espero en Dios Que el licenciado Sergio de Hermana Vargas Que ella me solucione El robo Y la culpa del robo Y no la robo Lo más pronto posible Y espero en Dios Y todos los santos Que el licenciado Sergio de Hermana Vargas Ya me solucione El robo Acuérdense Yo soy de una vez de El recuerdo de prensa la voz Yo hago un público Hoy es sábado 13 de julio del 2024 En el tercer lugar Para bailar Salón de Abel del Pato Y aquí tenemos Una amiga maravillosa De las cuentas Que viene a bailar Yo hago un público Gracias a Dios Y todos los santos Yo soy un santo Gracias a mi padre Dios Y todos los santos Yo soy un santo Y espero en mi padre Dios Y todos los santos Que el licenciado Sergio de Hermana Vargas Ya me solucione El robo que me cede La culpable del robo Es ahora Rubarcaba De Morena Rubarcaba Háganme el favor Licenciado Ya solucione El robo La culpable del robo Es ahora Rubarcaba Del partido Morena Yo no lleno Yo lleno la voz No lleno la voz No vuelva No lleno la voz No ven No lleno la voz O no lleno No lleno la voz No lleno la voz Yo lleno la voz Y todos los santos Los santos Yo soy un santo Yo nuevamente El periodo con la voz es gracias a Dios, yo soy un santo Y esperen Dios que el licenciado Sergio Desbeno Vargas Llame a solucionar el robo lo más pronto posible La culpada del robo es Nora Robarcaba de Morena